Me aguante, derecho, siempre adelante, y no hay quien me aguante. Siempre adelante, y no hay quien me aguante. El amor de Kelly. Para otro, para otro, para otro, para otro, para otro. Para otro, para otro, para otro, para otro, para otro. El amor de Kelly. Para otro, para otro, para otro. Para otro, para otro, para otro. El pioner, el del sonido.